Todo bien. Estoy bien, sí, ya sé que estoy bien, doctora. La verdad es que fue una exageración llamarla a usted por... Yo le dije a Cuca que no hacía falta. No te preocupes. Yo estaba acá en la estancia, así que para mí no es problema revisarte. Además, ¿sabés qué? ¿Qué? A veces cuando uno está triste lo manifiestan dolencias físicas. Bueno, debe ser mi caso porque a mí me duele todo, pero sé que estoy bien. No te preocupes, ¿me querés contar qué te pasa? Si querés, si no, no. Sí, sí, claro, es por Agustín. Estábamos juntos después de tanto tiempo, estábamos bien y... No sé, quiere que la relación se termine, no quiere que yo esté con él. Es el tema de las visiones, porque él tiene una visión y me ve a mí lastimada, entonces... Sí, está con el tema de las visiones. Sí, yo le insisto que deje de lado eso, pero no se lo puedo sacar de la cabeza. Él insiste con que lo que él ve se cumple. ¿Puede ser eso, doctora? Mira, yo no... Realmente no tengo una respuesta científica para eso. Pero puede ser real que uno tenga una visión así y que se cumpla, pase lo que él ve. No sé, es raro. Yo la verdad es que me cuesta decirte sí, puede ser. Es raro, sí. Mira, Elena, vos creo que a esta altura ya podés ver el perfil psicológico que tiene Agustín o no. ¿Cuál? Agustín básicamente es una persona autodestructiva. Arruina todo lo que tiene enfrente, su felicidad. Fíjate, cuando estaba casado con Josefina, apenas estaban casados, empezó a obsesionarse con vos. Después le arruinó la carrera política a su hermano. Le puso un garito en el medio de su carrera política. O sea, se la arruinó. Te pegó un tiro, Elena. ¿Te olvidás? Sí, doctora, usted tiene razón. Pero evidentemente es algo que lo va a acompañar toda la vida. Probablemente sí. No te olvides que se... Se intentó matar a Agustín. Él volvió de la muerte. Sí, son muchas cosas. Son muchas cosas. De todas maneras, yo creo que es un mal de los Villalba. No saben ser felices. Arruinan todo lo que tienen enfrente. Si no mira a la Ana, tampoco puede. A lo mejor es porque no recibieron amor. Nunca.